Décimo quinto, Ivan Docherty en décimo octavo, Alistair Brownlee, vigésimo noveno y Jan Frodeno y acabó en el puesto número 45 que venía de ganar con la autoridad en la Copa del Mundo de Moloaba, no terminó la carrera así que el español Gómez no ya demostró nuevamente que es una verdadera estrella del Trialdón al quedarse con la ronda de apertura de la serie de campeonatos mundiales de Trialdón 2011 ahí veíamos antes, antes, antes a uno de los favoritos, Jan Frodeno, Riedeler el suizo que acabó tercero, ahí está Gómez Noya ya en tercera posición el ganador del año pasado, Ivan Docherty, llegó décimo octavo ojo, ahí teníamos la carrera, la caída de Alistair Brownlee que se fue al suelo por culpa del resbaladizo pavimento en una curva y aunque pudo proseguir, solo pudo entrar en la meta en el puesto número 29, esa es la repetición curva cerrada, se va al suelo en un momento decisivo cuando las fuerzas empiezan a faltar a partir de ahí, ese cambio de velocidad que supo marcar Gómez Noya dio sus frutos hasta descolgar a los cuatro integrantes del grupo y cruzar la meta en solitario con seis segundos de ventaja sobre Jonathan Broly y diez sobre Riedeler el español Javier Gómez demostrando nuevamente que es una verdadera estrella del triodón ha tenido que lidiar con una lluvia torrencial y con una caída ha podido recuperarse sensacional la carrera del ferrolano si bien es cierto que en términos generales el equipo británico tuvo una buena actuación con Jonathan Broly en el podio Tim Dong consiguiendo un sexto puesto y Will Klerk llegando noveno Alistair Broly cruzó la línea como les contábamos antes en el puesto número 29 si no hubiera sido por su caída los británicos seguramente hubieran tenido a cuatro hombres entre los diez primeros encarando los últimos instantes de carrera Javier Gómez Noya que va a vencer aquí en Sidney últimos instantes de carrera mira para atrás Javier Gómez Noya que va a ser primero seguido de Jonathan Broly y de Sven Riedler ahí está una hora cincuenta minutos y veintitrés segundos es el tiempo que ha empleado Javier Gómez Noya siete segundos más tarde entraba Jonathan Broly y doce después es Sven Riedler el suizo no tenía buenas ruedas para la lluvia así que estuve a punto de caerme varias veces al final me caí y tuve que hacer dos vueltas solo ha sido muy duro estuve a punto de tirar la toalla me dolía un poco la cadera pero luego empecé a correr y me sentí bien alcancé a los líderes y en la última vuelta eché el resto y conseguí el oro ha sido una gran carrera ha sido genial me sentía muy confiado en esta carrera pero Javier se adelantó creía que podía quedarme a su altura pero él iba demasiado rápido después lo di todo y llegué segundo estar en el podio de la primera carrera del campeonato del mundo es absolutamente fantástico estoy muy contento pues ahí están los tres primeros de la primera de las series mundiales del campeonato del mundo de triatlón Javier Gómez no ya en lo más alto acaba empieza el campeonato como acabó el año pasado es decir ganando Javier Gómez ahí lo tiene en el tiempo de una hora cincuenta minutos y veintitrés segundos seguido Jonathan Brawley con siete segundos y de Sven Riederer que entraba con una hora cincuenta minutos y treinta y cuatro segundos ha sido una actuación la de Javier Gómez Noya que pasará la historia del triatlón la primera del campeonato 2011 repasamos algunos de los mejores momentos de las carreras masculina y femenina recuerden que en femenina se impuso la canadiense Paula Fielday y nosotros nos despedimos hasta la siguiente prueba que ya veremos si es en Yokohama o si directamente será aquí en Madrid les mantendremos informados hasta entonces días no 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 Gracias por ver el video.